Con los ojos abiertos yo paro hackeando Porque en la calle a mí me están vendiendo Me importa una M que estén comentando Yo sé con lo mío tú te estás juntiendo Mucha gente doble cara De lejos lo leo Tan por beneficio Pero yo más los bufeo Confianza me queda poca En la calle siempre yo ando moca No me digas que te conozco Que tu mala fe yo me la sé Confianza me queda poca En la calle siempre yo ando moca No me digas que te conozco Que tu mala fe yo me la sé Ando cuidándome de aquel Del traicionero Que en todos los míos se pone de primero Sé que estás loco por hacerme dos agujeros Pero no puedes porque estoy con Dios primero Quieren hacerme una tranza Méterme en lío Pero no pueden porque yo estoy bendecido Yo doy la vida mira por los hijos míos Tengo gente gatillera que conmigo son fundidos No te la quieras bebé que te la pongo Que me pongo más crecido que Mario cogiendo un hongo Yo soy zanahoria y se me borra la memoria Si con lo mío tú te pasas buena escoria Confianza me queda poca En la calle siempre yo ando moca No me digas que te conozco Que tu mala fe yo me la sé Confianza me queda poca En la calle siempre yo ando moca No me digas que te conozco Que tu mala fe yo me la sé Es que no te sal de fronteas con el loco Cogerlo con calma yo no me equivoco Me traicionan ya me quedan pocos No lo hagas tú pa' que no traguemos Mi importuna es meto tu habladera No cojas la calle y súbete a la acera Que cuando doy la espalda tú siempre cooperas Con el que me quiere ver meto igual en la nevera Con los ojos abiertos yo paro baqueando Porque en la calle a mí me están vendiendo Mi importuna es que estén comentando Yo sé con lo mío tú te estás fundiendo Mucha gente doble cara De lejos lo leo Están por beneficio Pero ellos más los bufeo Confianza me queda poca En la calle siempre yo ando moca No me digas que te conozco Que tu mala fe yo me la sé Confianza me queda poca En la calle siempre yo ando moca No me digas que te conozco Que tu mala fe yo me la sé Yo, esa es la gente Esa es la gente yo En la confianza es que está el peligro No se puede confiar en nadie No se puede confiar en nadie Tú no sabes R.I.P. Wilman Chic callejero Black Twitter Manuel en los botones Todos los panas míos que se fueron por traición